Tenoz Huerta es un actor de talla internacional, su vida famosa no comenzó a temprana edad. En sus inicios fue criado en los suburbios de Catepec, es más amiguitos, asistió en la primaria en una localidad de Coacalco, Estado de México. ¿Te imaginas que un actor tan famoso fuera tu compañero de clase? No todo es miel sobre hojuelas, su nombre fue objeto de burlas en muchas ocasiones. Sin embargo, el desconocimiento del idioma náhuatl puede generar esa confusión. El significado de Tenoz es corazón del hombre, y por tal motivo el actor ostenta su nombre con gallardilla, sencillez y humildad. El equipo de Enrede Digital asistió al estreno de la puesta en escena Cuentos para no dejar de soñar en la carpa. También conocido por las noches como Teatro Valericio. Tenoz Huerta fue invitado especial por Cabaret Loaria Kiss. Pudimos constatar su gran corazón al entablar una conversación con los pequeños que asistieron a la función. En ese sentido, ¿os explicó cómo dejó salir su niño interior en los momentos más épicos de la obra? Sí, 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 efectivamente hubo algo como del niño interior, como bien dices, que se sintió como bien tocado por esta historia. Lo que decía hace un momento que no me... a pesar de que estas historias ya las conocemos nosotros de una u otra manera, esta visión, este lugar desde donde es contada va más al lado emocional de un niño que al lado racional que puede tener miles de datos. Que son importantes, pero en esta obra nos trata de tocar el corazón y que ahora lo logra, porque al final del día nuestro corazón siempre seguirá siendo el de un niño. Amigos de Enrede Digital también nos comentó que estaría dispuesto a participar como actor en una obra de temática infantil. Ah, no, claro, yo sería de los más felices de hacer trabajo para los chamaquillos. Yo tengo dos expliquitas y soy el más feliz jugando con ellas. Les hago de repente cositas de teatro con... bueno, no de teatro, pues, pero con sus peluchitos, o jugamos, o... Digo, yo me entrego mucho a los juegos con mis niñas y que me paguen, por eso estaría... Ah, pues yo creo que primero está muy divertida, está muy chida, está muy accesible y se tiende bien y es padrísimo. Pero también porque para los niños vengan, hay temas que de repente a nosotros como adultos nos costó mucho trabajo e incluso fue a veces medio duro aprender, pero lo hace de una manera tan dulce, tan suave, que los niños, además los niños ya lo traen integrado, o sea, ya sus nuevas generaciones hablan constantemente de estos temas. Y creo que aparte de que se lo va a explicar a los niños, lo más importante es que creo que se lo va a explicar a los adultos. A nosotros como papás nos va a enseñar cómo abordar estos temas con nuestros hijos desde la naturalidad más cotidiana y chida. Y entonces eso hace mucho más fácil comunicarnos con los chamacos y darles otros valores. Hay que entender, yo tengo 43 años, yo crecí con un tipo de películas, con un tipo de referencias, con un tipo de historias que me contaron desde cómo ser hombre hasta qué significa vivir en un país como este. Y hoy, 43 años después, es diferente. Y yo no sé cómo, porque yo no soy un niño de los 2000, yo soy un niño de los 80, entonces yo no sabría cómo explicarle a mis hijas cosas. Y esta obra de teatro me acaba de enseñar, ah, claro, me puedo comunicar así con mis hijas. Y es, no sé, yo la neta, nunca lo sustituiría por la terapia, pero créanme que les va a ayudar un montón y les va a ahorrar unos pescitos en la terapia. Por último, nos indicó que los niños tienen las mejores opiniones del trabajo actual de la obra. Sí, no, bueno, los niños están increíbles, pero además los chamacos estaban aquí, estaban muy contentos, se trepaban, las niñas, los niños estaban ahí jugando, participan, ninguna idea, ninguna opinión está equivocada, ¿no? Simplemente se van ajustando las cosas, se va obteniendo más información, entonces los niños tienen mejores opiniones o más acabadas opiniones. Y eso también es una manera de pedagogía bellísima, o sea, nada, no, no... Y piérdale miedo, de verdad, a lo mejor estoy hablando mucho de todo lo que enseñan, la obra es divertida, y te la pasas bien, y tantan. Informó para Enredas de Digital, Oscar Sosa.